¿Alguna vez has estado trabajando en algún proyecto y boom, texturas rosadas como esta que estás viendo aquí? Te explico rápidamente el por qué. Hay dos opciones, una de ellas que moviste la carpeta que contiene las texturas a otra dirección, a otra ubicación y la segunda es que hayas movido el archivo .blend de este proyecto o el archivo de proyecto. Ahora te enseño a solucionar esto. Hay varias opciones, vámonos rápidamente a la primera, te vienes a Shading, seleccionas uno de tus modelos, de tus objetos, te vienes a Base Color, ves el nombre de la textura, Persona 3, en este caso Albedo, te vienes a este icono que ves aquí, vamos a acercar a este icono de carpetita, le das clic allí y vas a ubicar tu carpeta y le vas a dar aquí y buscas número 3, Albedo, que es este, la 3, y abrir imagen. Como ves, ahí está la textura. Este es un low poly, por eso es que se ve de esta forma, pero imagínate que tienes, como en este caso, muchas texturas faltantes. Una acá, cientos por allá, tienes otra aquí. Te enseño una manera mucho más rápida y automatizada de hacer este trabajo. Vámonos rápidamente a Layout, para mostrarles mejor. Nos vamos a venir a File, Stenial Data, y vamos a bajar hasta donde dice Find Missing Files. Esto quiere decir, encontrar archivos faltantes. Le damos un clic allí y vamos a ubicar rápidamente nuestra carpeta. Yo tengo la ubicación pegada, la copio, la pego y me voy a ir a este lugar. Aquí tengo las texturas de todos, voy a darle en Find Missing Files, pero me voy a ir a la carpeta de texturas, mucho mejor. Y le doy un clic allí. Va a hacer su trabajo, nos sale esto porque nos está dando un error de que no consigue otras texturas porque ya están en la escena y no pertenecen a esa carpeta. Pero si se dan cuenta, nuestras texturas rosadas ya volvieron a la normalidad. Todas las texturas fueron aplicadas. Espero que te haya sido útil. Recuerda que mi nombre es Andrés Marrero. Nos vemos en el próximo video. Y antes de que te vayas, no te olvides de suscribirte. De esa manera puedo traerte este contenido totalmente gratis. Hasta la próxima.